por qué nada hay imposible para dios la gracia del señor te acompañe hoy y siempre bienvenido este canal de evangelización de difusión diaria del evangelio recuerda que hoy he orado por ti hoy le he pedido a dios que te dé la gracia la sabiduría para descubrir sus caminos su voluntad sobre ti y te invito a recibir la palabra de dios con gozo con alegría como lo hizo el pueblo de irreal cuando regresó del destierro de babilonia lloraron emocionados al volver a escuchar la palabra hoy tenemos esa oportunidad y recibimos la palabra en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo amén ven espíritu de dios a iluminar a santificar nuestras vidas ven espíritu santo y las nuevas todas las cosas en nosotros ven que te necesitamos ven espíritu de amor a transformar nuestra existencia tú eres todo para nosotros espíritu de dios sin ti nada podemos hacer sin ti no podemos leer la escritura y discernirla gracias espíritu santo porque siempre nos acompañas amén te invito para que compartamos el evangelio de san mateo en el capítulo 17 versículos 10 al 13 al bajar del monte le preguntaron a jesús sus discípulos porque dicen los letrados que primero tiene que venir elías él les contestó elías vendrá y luego renovará todo pero os digo que elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo así también el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor en aquel tiempo una excusa que se que se buscaba para para no creer a los a los enviados de dios era decir nosotros mejor esperamos la venida de elías porque elías tiene que volver y a él si le creeremos pero era una excusa para no creer en juan el bautista y los discípulos cayeron en cuenta de que jesús estaba refiriendo a juan el bautista cuando dijo de hecho el día ya vino y lo rechazaron y lo mismo van a hacer conmigo esto nos habla de una realidad humana que atañe a todo ser humano y es el endurecimiento es más fácil lograr el mal que adherirnos a la voluntad de dios y es algo de lo que te quiero advertir hoy nos acompaña esa esa coraza esa dureza del corazón por eso la conversión cuesta el día sigue viniendo porque qué es el día es el espíritu profético cuando uno lee el antiguo testamento se da cuenta que el día es el gran referente profético el día se enfrentó 400 falsos profetas el día se enfrentó toda dificultad que puede enfrentar un profeta y salió venciendo el espíritu profético siempre viene vino hace dos mil años a través de jesús vino hace dos mil años a través de juan el bautista después se ha seguido este espíritu profético como al principio de la creación se cierne sobre la iglesia como el espíritu santo se cernía sobre las aguas a través de san francisco asís aquí en colombia a través de la madre laura a través del testimonio de san juan pablo segundo a través del testimonio actual del papa francisco ese espíritu profético sigue viniendo pero si yo no quiero convertirme pues voy a decir yo voy a esperar otro tiempo hay gente que cuando uno le dice vamos a vamos a preparar tu confesión para que te acerques a dios no cuando yo esté más más anciano más enfermo llamo al sacerdote llegó esta pandemia y no le dio chance a nadie los sacerdotes no no podíamos ir a las clínicas y hospitales en muchos países no no se podía la familia vio salir al enfermo de casa nunca lo vieron regresar si contaron con suerte les devolvieron una cajita con cenizas pero no hubo oportunidad de sacerdote no oportunidad de nada no tenemos nada garantizado yo te invito hoy a permitir que el eco del espíritu de días toque tu corazón retumbe en tu conciencia te haga entrar en razón de que con el pecado hay que romper hay que romper en este adviento con toda fuerza del enemigo que nos quiere echar a perder la salvación deja que ese espíritu de días que enfrentó a a tantos enemigos de dios deja que ese espíritu se enfrente con tus demonios interiores y lo saque fuera porque es que ese es el espíritu profético esa es la palabra de dios es tan poderosa que si yo la dejo penetrar en mi existencia el mal tiene que salir tiene que ser expulsado ya está en medio de nosotros ya ha venido viene nuevamente dice jesús el espíritu del espíritu del día ya vino y lo maltratarán y lo mismo harán conmigo que esa sentencia no se cumpla en ti o en mí que esa sentencia de de la dureza del corazón pase de largo por lo menos en tu corazón y en el mío porque la oportunidad es hoy el día es hoy el tiempo es ahora ni siquiera yo sé si voy a llegar al 2022 lo que tengo seguro es este adviento 2019 esta preparación para la navidad lo que tengo a la mano no puedo contar con lo que aún no llega en colombia decimos más vale un pájaro en mano que 100 volando más vale aferrarme a este cuartito de hora que son estas dos semanitas que nos restan de de adviento que decir yo después me arrepiento yo después me confieso el próximo año pronto no llega el tiempo es ahora el día de dios es hoy de hecho si puedes salir corriendo a buscar un sacerdote hoy fantástico porque ni siquiera el mañana lo tenemos asegurado dice la palabra de dios el mañana tiene su afán pero lo que tengo seguro es hoy decía san juan de la cruz y su oración era esa para amarte dios mío no tengo más que un día el día de hoy dame entonces la fuerza para amarte hoy no esperes mañana no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy si estás en la ciudad si vives cerca de la parroquia ve y toca la puerta de la parroquia padre me quiero confesar te estarías adelantando a lo que espera jesús para esta navidad le estarías dando el regalo adelantado a jesús tu conversión un corazón libre de pecado un corazón libre de todo apego de desenfrenos de tantas cosas malas que le echamos a nuestro corazón tenemos que la palabra profética de elías que llega a nosotros a través de este canal a través de la eucaristía que sigues a través del párroco la comunidad evangelizadora donde donde vives deja que ese espíritu te transforme el señor viene hoy y decía santo tomás teme a dios que pasa porque cada vez que pasa pasa con gracias nuevas y nunca se la repite dios hace todo nuevo la gracia que va a pasar hoy es única única para ti algo así como como la gente que que tiene mucho dinero y viste exclusivo que significa eso que alguno de estos diseñadores famosos le diseña un vestido único a esa persona que nadie más tiene o de pronto solo hay cinco ejemplares de ese vestido nadie más lo verá pues este día es único para ti no se repite así es la gracia de dios vamos a ir corriendo a abrazarnos de la misericordia de dios salgamos hoy al encuentro del señor que nos llama que nos motiva a ser nuevas criaturas a ser nuevas personas el tiempo del adviento es un tiempo muy bonito que nos da el señor para prepararnos para preparar nuestro corazón para preparar nuestra familia así como has preparado tu hogar en estos días mucha gente pinta la casa pone lucecitas decora para recibir la navidad así hay que decorar el corazón hay que prepararlo para que jesús hecho hombre pueda encontrar su morada en nosotros y vivir eternamente nuestras vidas la gracia del señor te bendiga hoy siempre en el nombre del padre el hijo y del espíritu santo un santo día en el señor así que ahora